Otro incendio en una propiedad, uno más, y van ya varios en este último tiempo en la ciudad de Rosario. Puntualmente, este se registró en una vivienda de calle Entre Ríos al 5600 en la zona sur de la ciudad. Según informaron, el siniestro tuvo lugar minutos antes de las 3 de la mañana, cuando el fuego comenzó a provocar daños materiales en el lugar, y a partir de allí se dio aviso al 911, llegaron efectivos de la Policía de Acción Táctica que acudieron para controlar la situación y desalejar los inmuebles linderos. Minutos más tarde, una dotación de bomberos llegó para controlar el foco personal del CIES, atendió en el lugar a una mujer de 54 años y a una adolescente de 13, que se encontraban en el interior de la vivienda afectada, pero no requirieron ningún tipo de internación. Según informó la dueña de la casa, se estaban obviamente en horario de descanso, y su hijo le hizo saber que no podía respirar, a partir de allí comprobaron que había humo y fuego en el interior de la casa. Abrieron la ventana, pero no fue suficiente para controlar las llamas, ya que se quemó absolutamente todo. De hecho, tuvieron que los vecinos prestarle indumentaria, ropa, porque perdieron lo que estaba en el interior de la propiedad. Decíamos, no hubo que lamentar víctimas, pero sí muy importantes daños materiales, ya que las pérdidas fueron totales. Si se puede colaborar con la familia, a través del 3416-5852-12. 3416-5852-12, todo lo que se pueda acercar va a ser bienvenido.